Pues vamos para allá. A ver. Hola. Ahí. Lo que leches pasa. Vale. No me acuerdo que estaba haciendo yo. Tengo nuevos textos. Vamos a subir el peso. Y esto... Pues ya veremos. Aquí tenía que hacerme algo. ¿No me he construido una ballesta? Ah, ya la llevo. Ah, no. Me estaba haciendo flechas. Me estaba haciendo flechas yo. Vale. Tengo que hacerme más flechas. Todas las posibilidades. Ahí la tengo. Vale. A ver. Qué más tengo que hacer aquí. Narco. No. Me cago nada más. La tengo para hacerme más narco. Porque necesito carne podrita. Vale. Aquí. Aquí ya tengo... No tengo todo el material. Esto lo vamos a ferir. Y no tengo mucho metal. La verdad. Aquí no tengo carne podrida. Aquí no tengo carne podrida. Ahora sí. Aquí sí que tengo carne podrida. Vamos a meterla para allá. Y esto. No tengo aquí nada. Vale. Vamos a meter aquí... La carne podrida. No me entra. No me entra. Vamos a quitar esto. Vamos a meter esto. Esto. Y... Ya está. Podemos quitar esto. Podemos meter esto. Y esto. Y esto. Vale. Pues... Vamos a hacer... Más de esta. Ya tengo de sobra. Vale. Y aquí qué. Tengo aquí más piedra. Más silencio. Tengo aquí material de sobra. Vale. Vamos a hacernos más... Eh. Me faltan flechas normales. Para las flechas normales. Que necesitaba. Paja, fibra y sílex. ¿En serio? Para una flecha no necesito madera. Paja, sílex... Y... ¿Qué dije? Y piedra. Y fibra y fibra y fibra y fibra. Y fibra y fibra y fibra. Y fibra y fibra. No tengo muchas fibras tampoco, eh. Vamos a hacernos aquí... Como... Como... Fabricar todo. Y ahora es... Fabricar todo. A ver cómo suena esto. Nada. Estoy haciendo aquí... A muerte, eh. Todo lo posible. Vale. Transfiero, transfiero... Y vamos a hacer aquí... Alguna más, ¿no? Ya que puedo tres, pues tres más. Vale. Vamos a ir dejando... Unas pocas de... Claro que tampoco necesito... Ah, tengo 42... 44 aquí. Vale. 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 Pero venga. Vamos a dejar aquí... Transferir. Dividir pila a la mitad. Lo pongo aquí. Y... A la mitad. Y... Dejo aquí. Venga. Porque hay que picar. Vamos a comer un poquito. Un poquito. Aquí tengo carne. Aquí tengo carne. ¿Y esto de aquí? ¿Tengo algo? Aquí tengo madera. Vale. Vamos a dejar ahí la madera. Vamos a... ¿En serio? Vamos a transferir esto... Esto... Y esto. Y ya está. Gracias, Miguel. Compañero. Vale. Pues... Vamos... Vamos... Vamos a por... Material, ¿no? Gracias, amigo. Yo voy cogiendo fibra... Mientras... Vayas... Y todo esto. Quiero hacerme la casa bien. Después ya voy a... 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 Ah, pígalo. ¡Tengo metal! ¡Adiós! ¡Adelanto! Tanto Silex, yo creo que lo puedo quitar. Voy a tirar tantos Silex, porque yo creo que no me sirve para tantos. A día de hoy, ya empiezo a ir pesado. Más en la hora de tirar Silex. Vale, me voy a tirar. Me lo escuché que me iba a atacar, tío. Vamos a ver. Inventario. El Silex con la O. Para tirarlo. Va. No quiero ir tampoco muy pesado. Vamos a dejar las cosas. Podemos ir subiendo más peso que llevar. Ahí estamos. Ahora empezarán las vibraciones de este gigantón. Hay que montarse en este gigantón. Tiene que volar, eh. A ver. Punto número uno. Aquí. Lo puedo meter aquí. Hola. Ahí. Vale. Vamos a transferir esto aquí. No puedo meter más. Esto lo vamos a tirar. Y el resto por aquí. 48 nada más, eh. Fibra de esto. Y las vallas y todo esto. Vamos a transferirnos la carne. Y vamos a dejar... Esto... He encontrado... Un tirachiras. Vale, bien. Vamos a meter aquí y tirar lo que pueda. y aquí vale el tiración en verdad lo puedo dejar porque ahora mismo no lo quiero y vamos a dejar esta esto se puede picar no hay cosas que no se pueden picar vale pero esta si no hay metal hombre joder hasta donde mandamos que tal el manual a ver a ver tenemos aquí el metal aunque en verdad el metal lo tengo que meter a en verdad soy bobo esto que me mata así como se va vale vamos a picar esto nuevo laredo de que país es eso no conozco nuevo laredo amigo no conozco nuevo laredo vaya excremento chaval mexico pues no no he ido cuando estuvo el mexico no he ido ahí venga vamos a dejar ya lo que tenemos pues no no lo conocía yo ¿recomiendas que vaya la gente? venga vamos a subirnos más peso una frontera con texas es que tan al norte no he estado ¿me vas a atacar? no, me ataca vamos a beber un poco estamos sedientos eh ya está bebido no es bonito no os recomiendo que vengan jajaja joe que pena el metal lo voy a quitar porque lo voy a fundir vamos a transferir esto transferir esto esto la piel el metal para el otro lado el siblex lo voy a transferir aquí mientras me entre realmente vamos a poner aquí a la forja mandamos esto que se funda oye porque si es esta esto realmente no se para que sirve pero bueno claro que es aquí vamos a poner la carnecita y la podrida también oye en verdad no tengo ahí de sobra vale vale las berries las vamos a guardar aquí por ejemplo estas de aquí las vamos a transferir que no me interesa y yo creo que ya ¿no? vamos a coger a ver necesito fabricarme una buena casa entonces necesito madera paja y piedra madera paja piedra 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 no tengo casi paja eh tengo que coger paja tengo que coger paja a ver que termine esto de crearse ¿cuánta paja necesita esto? ah mira me falla piedra me falla que necesito más piedra más piedra vamos a hacer ah porque me falta paja vale que se haga y vamos a ampliar un poquito hola ángel eh bueno brother saludos desde reclusorio norte fabricación inventario vamos a quitar de aquí del inventario necesito paja y aquí vamos a ampliar la casa igual esto lo dejo lo dejo hecho ¿no? demolemos ahora estas paredes y ya está ¿no? algo así ya me he quitado del inventario el otro ¿no? sí aquí un poco de carne podre acabo de truñar necesito paja entonces la paja puntos fortaleza claro es que siempre me recomendáis vamos a poner hasta 400 de peso y aquí es que tengo mogollón de cosas por coger claro esto no puedo cogerlo hasta que no tal no sé por qué se me está reiniciando el directo tío engramas sin aprender vale esto me gusta más de solo las cosas que me faltan repelente de insectos vamos a poner repelente de insectos antídoto menor caña de pescar escalera de cuerda yo creo vamos a poner techo de piedra estaría bastante bien escaleras de piedra también pimiento triangular bueno me da un poquito más igual trampa para osos puede estar bien tenemos aquí muchas cosas un barril de cerveza por ahora no pero esto ojito por aprender que no quede un invernadero estaría bien aunque no tengo nada bueno cimiento de metal aunque de metal yo creo que no que lo voy a hacer todo de de piedra eso estaría muy bien ya solo tengo 20 tampoco tengo mucho fábrica portátil esto también sería interesante pero tengo 20 fibra, fibra, fibra vale vale pero necesita paja ahora sí que vamos con la paja ahí está ahora está llenando de madera baja que poco madurado Que tengo poca vida, en verdad Es que con el hacha no da paja, ¿no? Con el hacha da mucha madera, pero... Ah, sí, también da paja Estoy bobo Vale, muy confesado Estoy en el nivel poco 40, 50 Vale, parrilla industrial Perfecto para grandes cantidades de carne Funciona con gasolina No, dijimos esta Vamos a prender esto Una cámara Realmente... Toma de corriente, puede estar bien Gracias, Néstor ¿Cómo la llevas? Vale Pues me quedo así Vamos bastante pesados Gracias, Néstor, por ese follow Vale, podemos tirar esto Esto, esto... No, las narcóticas no Las narcóticas Buah Aquí Ay, muy pesado igual No tenía que haber tirado nada ¿Qué tal? Gómez Fernández Sofía Gracias por ese like y por ese follow Y ahí salta el follow Y ahí salta el follow Y ahí salta el follow Baja Aquí Vamos a transferir... Todo Esto se puede... Semilla de limón Vamos a meterla Para aumentar un poco El medidor de comida ¿Se puede plantar en huertos? Vale Vamos a replantarlo en huertos Vamos a transferir esto Y esto Tengo varias semillas Si me quieres sonar No quieres sonar No quieres sonar A la verdad Voy a utilizar todo Y ya está Y ya está De aquí Tendré metal hecho Que nos podemos... De aquí Vamos a transferir esto Vamos a transferir esto Y vamos a hacer algún huertito ¿No? Ok Gracias Brian Y gracias Sofía Por compartir tantísimo Aquí se guarde Y no guarde nada Vamos a ver aquí Ya ha parado de llover Podemos transferir esto Pero Vamos a ampliar un poquito más la casa De hoy podemos ampliar un poquito más la casa Y dijimos que Necesitamos Madera, paja y piedra Sí, madera, paja y piedra Así que esto, 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 esto Piedra, piedra, piedra Paja Más madera Vale Vale Vamos a hacer Solo tres Puedo, eh Y me voy a quedar sin... Soy hombre, mi hermana me dio su cuenta Ah, vale Ok Vale, ahora necesito diez Piedra Vamos a dejar aquí un momento esto En cuanto agarro Vamos a dejar esto un momento aquí Porque creo que voy a empezar a hacer la segunda plata Vamos a... Vamos a... Vamos a transferir esto momentáneamente Hasta que... Tenga más piedra El cargarro lo metemos aquí Tup, turu, turu, turu Transferido Y... Venga, por ahora vamos a transferir esto A donde tengo las flechas aquí Aquí Y bueno Puedo hacer cinco en un momento Tampamada Y ya está Pum, turu, turu A ver cómo es la vaya esta Nunca lo he visto, eh Si le disparo ¿Cómo que he consumido? Si no he disparado Eh... Y vamos a por tierra Vamos a coger paja Vamos a coger paja Paja aquí El paja también necesitaré Tuturum Vamos a comer un poquito Así que se restante a mi hombro Tengo un nivel disponible Un alimentario para asignarlo Es que no paro, no paro Pues esto me dicen que es una servieta Y me lo veo Pues esto me dicen que es una servieta y me lo veo El Silex le van a dar un saco Lo veo Lo veo demasiado Lo veo 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 Y por ese like Un explode Lo veo Pues vino y el Oooh Me picaste ir tirando el Silex porque me va a ir retrasando al llevar más cosas y lo voy a ir tirando. Me va a atacar este. Este es agresivo. Este no es agresivo. Vale, vamos a ir yendo porque si no voy a pesar mucho. Y no quiero ir tan lento. Tengo que domesticar este Triceratops. Si alguien me ayuda a cómo se hace, yo lo agradezco. Qué bonita playa para pasear. ¡Gabriela, muchas gracias por ese foro! Es que tengo aquí otra cama. Un macardaba. Vale. ¿Por qué no te abres? Ahí está. No, nos vamos a quedar con esto. Con una paja. Con una piedra. Vamos a meter el metal aquí que se vaya hundiendo. En la forja. Aquí está. Podemos transferir esto. Y bueno, ya que estamos, vamos a hacer las que están hechas, ¿no? Ya que está. Vamos a acceder a esto. Transferimos esto. Y... Y vale, con esto. Vamos a fabricar aquí escaleras. Vamos a hacer... Dos de escaleras. Y... Y... Esto. Es que consume mucha... Y esto. No tengo casi piedra, eh. Para fabricar. Más suelos, eh. No mola. Vale. Vamos a poner... Las escaleras. Las vamos a poner... Aquí. Ah, tiene que ser contra esto. Yo quería ponerlos... ¿Puedo girarlas? No, puedo girarlas. No, 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 no. Mierda. Vale. Vamos al ocho. Claro. Son cimientos. No puedo poner más cimientos. Ah. Por mi parte. Claro. Ahora le tendré que poner techo, ¿no? Supongo. Aquí no puedo. Aquí sí. Aquí no. Por esa piedra. Vamos a poner esto aquí. Hola, Gabriela. Hola, Edwin. Villalobos. Vale. Ahora la cuestión es... Tengo que poner techo. Techo de piedra. Y necesitaré más piedra, supongo. Techo de piedra. Vamos a hacer... Solo puedo uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me falta piedra, ¿no? Me falta madera. Ah, madera. Madera tengo. Madera tengo que sobra. ¿Cuántos me dejas hacer? Uno más. Porque me falta ahora. Ahora me falta piedra. Vamos a por piedra, chicos. Vamos a por piedra. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a transferir esto. Y ya está. Ah, que va a llegar uno. Pues mira, me viene perfecto que llegues. Y ahora sí que podré poner las escaleras. Las escaleras que continúan aquí. Pero... ¿Cómo se hacen? Ah, vale, 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 vale. Solo que esto lo vamos a recoger y lo vamos a guardar. Creo que es un poco bajo, ¿no? Me parece a mí que voy a recoger este techo. Es un poco... Agobiante. Tengo que... El techo lo tengo que demoler. No fastidies, tío. Y lo pierdo, tío. Tengo que hacer de más altura. Es que es un poco... Es que es un poco... Si lo pico... Me da... No me da para rodear, ¿no? No te voy a salir. Hago en todo lo que voy a hablar. Ya sabía. Vale, pues habrá que ir a por piedrecitas. En verdad, esto también no puedo dejar. Ya está tan lejos, no me he... no me he... no me he... o sea, lo mismo. Tendrán por piedra. Ya ha llegado esto, vamos a ver. Eh, ya tengo... es verdad. No es verdad esto... no lo he pitao. Puedo pitar esto, ¿no? No, dentro del lago creo que no voy a poder. No puedo picar esta. Qué pena. Subí se ha molado, eh. Otro agarro. Te invito un pollito a la brasa. Muy bien, Fernando. Estoy encantado, eh. Hoy voy a comer pollos, de hecho. No quiero estar por aquí. Vamos a guardarla aquí. Esta pues... la tiramos. Y no sé por qué me llevo las pollas, pero me las voy a llevar. No sé por qué. No sé por qué, pero la tiramos. No sé por qué? Ah, ahora como sale, eh. Disparado. Esto me da algo. Me sirve a pasarlo. Aceite. Perlas, y la quinta, anda, mira, no sabía yo esto, no sabía yo esto, gracias Garfranc, vale, pues esto también tendré que matarlos unas cuantas veces, vamos a subir el repeso, vale, si quiero que me de metal, ahí está, vale, 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 pues a esos, os vamos a matar más de estos, ¿no? que siempre vienen, siempre vienen. A ver cuando me decís, pégale con no sé qué, que te da más, pero poco me estáis ayudando hoy, la verdad, yo me ayudasteis mucho más. Vamos a seguir subiendo el peso, y ya está. Vale, vamos a ir tirando el Silex, que no pesa mucho, pero pesa. Y me ofco inventario, y no quiero. Ahí está, vale. Fijaros cuantos Silex, eh. Vale, estoy muy pesado. No va a ayudar mucho, no me quita mucho peso, pero algo me quitará. Para llegar me da. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, viento pasar al tiempo. Mira, vamos a matar a este, que no creo que pese mucho, su contenido. Vamos a subirla aquí un poquito más. Necesitaré, necesitaré. Necesitaré. Que me salgan más insectos molaría, tío. Vale, la piedra. El metal la vamos a meter aquí. La piedra, eh... El metal la vamos a meter aquí. Es mucho, pero algo es. Lo puedo ir metiendo aquí. Vale. No es mucho. en la forja puedo ir metiendo esto, esto, esto esto, esto no sé si esto sirve para algo realmente no puede molerse se puede refinar con piel para producir gasolina vamos a refinar ¿dónde se refina aquí? no sé si la he liado ¿la he liado? metiendo esto aquí va, me la juego no sé no sé si la he liado pero bueno vamos a transferir esto aquí vamos a transferir carne esto realmente lo voy a tirar no va a entrar en una cagalera comiendo esto no va a entrar en una cagalera comiendo esto fabricar tinte me da igual los tintes en verdad aquí va a transferir esto las perlas utilizar, ¿para qué se utiliza? pueden ser refinadas en platas de silicio pero ¿dónde? se refinan en esto no sé vamos a transferir vamos a transferir la carnecita aquí que se vaya pudriendo y esto vamos a ver podemos transferir esto aquí vale y ahora vamos a hacernos paredes vale ¿qué necesito para las paredes? para poner más alto esto estructura necesitamos madera y paja paja que tampoco tengo mucha me da buena vamos a hacer todo no pira por baja entonces ojalá es que mirad cuántos híleps tengo aquí tío vamos a pasar esto aquí vamos a hacer esto de doble altura no puedo ponerlo arriba hasta que me tenga la parte de abajo cuesta tengo ya ahí una puerta no, en verdad esta vamos a quitarla quítate mierda no me da para joder tengo que poner las otras escaleras ahí sí ahí perfecto vale vale necesito paja vamos a por paja vamos a transferir todo esto y vamos a por paja vamos a beber primero ¿qué es eso de ahí? es un pez muerto ¿y quién le mató? no sé ahora mismo no lo vamos a investigar ¿qué tal Eduardo? vamos a por paja me da más el pico me da más paja sí el darle con el pico me da más paja así que genial venganos con el pico tiramos la madera tiramos la paja vamos a hacerlos aquí con toda la paja del mundo este me tiene que dar bien si no tengo energía vamos a comer un poquito me da bien tener qué nombre tiene mi directo Eduardo ¿por así qué nombre tiene mi directo? vamos a subir esto más esto más y aún podemos cargar algo uy va a llegar ahí esto a ver voy a tirar una de de madera ya si no yo es tan lento ah la luz no ha salado mía me cago en la mar vale vamos a hacernos la casita no tengo mucha piedra ahora me cago en la mar salada tío ahora lo que me falta es piedra otra vez vamos a hacernos todas las paredes posibles que son tres su madre pero ya tengo material de sobra para construir si quiero no puedo transferir más vale vamos a ir cerrando esto ¿qué os parece? va cogiendo forma lo que me gustaría ¿cómo se llaman las antorchas? me parece que necesito un cemento ¿cómo se hace el cemento? ¿dónde se hace el cemento tío? ¿cómo puedo buscar dónde se hace el cemento? cemento en el mortero y se necesita piedra y y tina piedra y tina piedra es que necesito piedra lo vamos a coger de aquí hola la cintina la vamos a quitar de aquí no sé si hace falta aquí hola acceder a esto vale aquí está el cementito debe fabricar todo lo posible en verdad esto no voy a quitar aquí porque estas me dan igual las vallas narcos sí que puedo necesitar puedo transferir esto, esto, esto y esto entonces podré hacer alguno más no porque no tengo piedra y esto consume 8 de piedra pero bueno transferir, 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 transferir de hecho de esta vamos a tirar esto y tiramos esto y vamos a utilizar esto y esto no se no puede morarse se puede usar como antorcha de pared a ver, vamos a probar hola vale, vamos a ponerla aquí y de aquí a aquí a ver por ejemplo quiero utilizarla tío yo es que no me entero nivel 58 vamos a ver que puedo conseguir rifle de asalto wow, brutal puerta colosal lancha motora pistola una cantimplora siempre viene bien no sé qué más he tenido que aprender literas no, no quiero literas aerosol tampoco tecleador remoto GPS Mapa de guerra parrilla industrial lámpara una lamparita que viene bien pero claro necesito muchas cosas electrónica que más lo de metal lo de metal de construcción me da un poquito igual a día de hoy pilar de metal barrandilla de metal eso me da igual pota de metal tampoco tengo mucho más que aprender que me interese que me interese en estos momentos en estos momentos a ver que más que más puedo necesitar un inodoro me da un poquito igual que más venga por ahora listo que pasa y el inventario lo llevo vacío no una carne podre pero está igual vamos a hacerse a luz verde está medianamente cerca y ya cogemos ahí piedra metal y todo esto puede que ese me ataque he dejado bastante chuguel vamos a coger algo de metal uh vasolina que guay ya tengo gastropa vale vamos a esto fabricar vamos a fabricar hacha que seguramente puedas recuperarlo pero armadura chaqueta de pelaje pero los tendría mejores ¿no? 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 pelo o lana no puedo joder macho que que necesito piel y fibra 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 más piel vamos a fabricarnos vamos a fabricarnos uno 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 y uno uno y uno y nos faltan y nos faltan los tres vale ahora sí transferir 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 vamos a ver si podemos recuperar mis cosas a esa luz verde a esa luz verde es a esa luz verde No sé por dónde estará, ¿eh? Se ha metido debajo del agua. Me mata, ¿no? Fua, flipo. Flipo, flipo, flipo. Claro, es que el primero ya me dejó bastante tocado. Entonces el segundo ya me remata. ¡No! 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 ¿Quién no me mató? Lo tengo que matar por aquí Hay una mochilita típica Una piraña No me... No me renta venir hasta aquí, ¿eh? Visto lo visto Ah, no puedo reaparecer aquí otra vez Qué buena mar Bueno, no aparezco a lado de mi casa, pero... Mira... Recogiendo piedra... No se me ocurrió utilizar la ballesta, ¿eh? La ballestita No se me ocurrió utilizarla Muy mal por mi parte No se me ocurrió utilizar la ballesta No se me ocurrió En verdad... Venga... Eh... Vamos a hacernos... Esto... Piel y fibra Y piel Y me hago una de estas 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 Vale... Eh... Vamos a... Necesito silex Madera... Pero piedra, ¿cuánta necesito? Uy... 450... Olvídate... Ballesta... Vamos a fabricar... Una de ballesta... Menos mal que no me lleve todas las... Estas... Pistola... Uh... Puedo hacer pistolas... A ver... Y puedo rifle... Rifle, eh... Y para esto necesito pólvora Vale... Vamos a fabricar... Una de estas... Y vamos a coger la pólvora que... Este... Hecha aquí... ¿Dónde está la pólvora? Tengo aquí pólvora... Vamos a hacer un poquito esto... Vamos a hacer un poquito esto... A ver... Pues que tengo que hacer un poquito esto... Solo... Buah... Se me parece que tengo un coño de la pólvora... Vamos a... A coger de aquí... La piedra... Que acabo de dejar... Me había consumido la piedra... Me había consumido la piedra... Ah... Pero bueno... Solo tengo esto... Ah... no... Está aquí... No... No... ¡Gracias! 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 Vale, esto... vamos a ponernos ya manos... Cabeza... Torso... Pies... Piernas... Vamos a ponernos esto... Y aquí tendré... un algo... Como por ejemplo... esto... Esto... Tengo piel... Más gasolina no es necesario... Así que vamos a fabricar aquí... ¡Muchas gracias Christopher! Vamos a transferir aquí... Esto... Esto por si acaso... Esto por si acaso... No sé por qué he sacado madera... Necesito más... No sé por si acaso... Más de todo... Perdón... Bueno pues... Vamos a poner esto... ¡Gracias! Oh, mierda, vallesta no cogí flechas. Vale, me enajuego con el... No, no, no me enajuego. Tengo aquí de estas, me voy a llevar la mitad. La transferimos y la transferimos. La quitamos aquí. Dividir pila a la mitad y dividir pila a la mitad. Y esto otra vez a la mitad. Así que transferimos a las 21, tal, y estas. Ahí está, vale. Y vamos con esto. Ya por... Por que sí, amigo. No lo he debido de dar, porque no... Ahí sí. No le he dado. Guau, es que me sube esto. Me mata, me mata. No, me tiene que matar el otro. Está gracioso. Vamos corriendo. Seguirá muerto. Solo que el otro me mata, ¿verdad? Solo que no sé exactamente dónde me caí. No me caí, tío. Ahí me caí. Lo recuperamos todo. Vamos a ponernos el arma. Y vamos a nuestro inventario. Vale. Recuperado. Vamos a utilizar esto. Vamos a esquipar esto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no, no. Sente esto. No, no, no. Creo que no tengo hacha. ¿Eh? Ah, vale. Aquí está Aquí están mis cositas Vale, ya tengo a Cheetah Entonces ya podría hacerme Con las cositas de esto A ver, ¿qué me da este? Pescado crudo, va El randullón ¿Dónde lo maté? Este macho no me deja subir El randullón ya se descompuso Supongo que sí, ¿no? Qué rabia En verdad, qué rabia Vale Vamos a empezar a subir energía Me parece a mí adecuado No 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 tengo material para reconstruirlo Faltan mil gotes de metal ¿Qué hago en todo lo cagable? Pues nada, vamos a darle Nada, esto solo me da piedra Bueno, piedra, no está mal No Vamos a tirar esto Esto, esto Vamos a tirar un poquito de madera Que no necesito Carne podrida ahora mismo tampoco Esto en verdad Lo puedo tirar, ¿no? Porque ni se apila Ni nada Y esto Y esto, ¿qué? Vamos a tirar Esto 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 Mira, esto en vez de tirarlo No lo vamos a comer No lo vamos a comer Pero nada más Así que me da metal, ¿eh? Poco, pero me da Este es amigo, este no me dispara No me ataca, quiero decir Y vamos a ir Ahora no te vayas ¿Vienes? ¿Me atacas? ¿Y esto me da balas? ¿En serio? ¿Me da munición de rifle esto? Alucinado ¿Qué inventario me das tú? ¿Qué inventario me das tú? Lechitas, oye Pero y esto es de donde sale ¿Qué pasa? ¿Me han entrado en casa y me han robado o qué? ¿Y por eso me da esto? No lo entiendo Vamos a... Dale, dale fuerte Gracias, gracias Gracias, Bautista Esto me voy a transferir Realmente ¿Esto lo llevo encima? ¿Esto lo he pagado algo? Yo creo que no, no Creo que esto tampoco A ver Aquí te tenemos Para darle Vamos a ponerle Más madera Más metal Que no tengo mucho más metal Pero bueno Eres de México Tengo que hacer algunos cofres Vamos a guardar Esto 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 No sé si se pueden tirar Si no se pueden tirar La verdad Eh, vamos a hacer esto Vamos a dejar Esta piedra por ahí No sé si Para aquí Necesito Que no me dejas Ahí Está Cuidado Ya Tenemos esto Aquí No Suelta La verdad Tengo ya demasiadas Cosas Para utilizar Silex Porque Me parece a mí Que no me pusieran Le he tenido tantos Silex aquí Y ya está Vamos a meter Aquí Esto No puedo Gracias amigo Por ese follow Antes de irte Eh ¿Qué iba a dejar yo aquí? Iba a dejar esto Y esto Aquí Vamos a dejar La carne Podre Que se pudra Quiero decir El pescado Aquí Vamos a dejar Esto Le llevo El rifle Con la ballesta Es decir No al menos Si no Aquí Esta No Esto Es que Sube un dinosaurio Chibi Hasta nivel 2 No se Lo que significa Eso La verdad No se lo voy a A ver Esto que Se puede Sillar Así que esto Para qué Sigue Para Aquí Gracias Gracias Boris Amigo Descansa Hombre Descansa Amigo A ver A ver El silencio Este La vamos a recoger Pero porque Necesito Repararlas No Necesitado La he metido En Esto Necesito Madera Lingote De metal Lingote de metal Madera Y Amigo Esto Ya lo puedo Reparar Hola Ah Aquí dentro No Falta paja Vale Abrimos El 2 y el 3 El 2 ¿Por qué no? Ah Puedo reparar Si me había Joder Macho No Hacía Perdida Una vez Hola Mira Ahora Ahora Necesito El Lo voy a meter Aquí Parado Vale Esto lo he hecho Lo voy a meter 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 A ver, quiero más insectitos de estos raros. Guau, mirad que tiburón. A ver. Vengo a disparar ya. Vale, vamos a subirnos. Es que vamos a subirnos ahora. ¿Qué llevaba ahí cuando morí? No hay comida cocinada, güey. Mira qué pescadita cazao es. ¿Qué había aquí cuando morí? No hay comida. No hay comida. La pescadita fruta. No puedo coger nada, es que hay que ponerse justo encima, me da a mi que me voy a quitar el H, vamos a coger vallitas y a comer vallas. Me da a mi que va a ser lo más inteligente, narcóticas preferiblemente no, no es mucho eh, podría hacerme una hoguera y cocinar un poco. Vamos a comer, vamos a comernos las 36 de esto. Gracias a las narcóticas nos comemos todos. Vamos al agua, a beber, protección de virus, no me interesa ahora mismo. ¿Qué necesito para hacer una hoguera? Falta Silex. Pues nada, picamos un poquito. Y nos hacemos la hoguerita. Y la ponemos tal que aquí. La plantamos, le metemos un poquito de madericha y carne. Y listo. Mientras tanto, ¿con qué me entretengo? Pues picando esto. Nos entretenemos aquí bien. No veo nada bien de agua. ¿Por qué no veo nada bien de agua? Es que hay alguna de las veces que te consume demasiado. Vamos a deshacernos del shielders que no nos interesa. Y si cazo esto... Uy, qué malo soy. Ni de cerca, eh. Vamos a deshacernos del shieldero. Tenemos aquí. Vamos a darle al 5. Llevamos esto y vamos a esperar que se haga un poquito más. ¿No tienen caída o qué? Mientras tanto, vámonos Vamos a ver qué encontramos por aquí Mientras tanto, vámonos Mientras tanto, vámonos Mientras tanto, vámonos Mientras tanto, vámonos Vamos rápido a por comidita Aquí a la hoguera Me da a mí que es lo más inteligente Vale, eh... Tengo... Qué guapo, ¿no? Carne de primera Creo que nos vamos a pirar ya Vamos a dejar esto aquí, haciéndose y pudriéndose Sí, aquí ya lo dejare Se me quería atacarme Se me quería atacarme Se estaba avicinando para atacarme Se me estaba avicinando para atacarme A ver... Vamos a subirnos... Esto y la vida Yo creo que iba tocando subir de la vida A ver... Aquí... No, primero vamos aquí A la caja Vamos a... Dejar esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a dejar... Aquí... Las heces Donde están aquí Ah, que ya tengo al tope de heces No sé para qué me sirve realmente Eso... Para algo que se pira No entiendo... No sé ahora que sirve Abono de alta calidad, pero... ¿Cuánto tarda en hacerse el abono? Eso es lo que no sé Vale, pues esto lo tiramos ¡No! Esto lo tiro Aquí vamos a... A transferir... Es que esto ni se apila, tío No entran más cosas Vamos a transferir esto Esto Aquí... Vamos a dejar... Las vallas La carne podre Esto... Más carne si entra Más piedra si entra Más piedra si entra Ah no, esto no es piedra Aquí... Y qué más... Y qué más... Nada más... Aquí... Esto... Transferimos... No puedo transferir todo... No puedo transferir todo... No puedo transferir todo... Es que he metido ahí... He metido algo que no... Me tira... Tengo mucha piedra... Toma cada cosa... Vamos a dejar... Piel... Piedra... Piel... Piedra... Piedra... Ah... Estos te roban... Bah... Me ha quitado madera... Tampoco... Es una grandísima pérdida... Vamos a hacernos... Cajitas, ¿no? Fabricar cajas... Cajón de abono... No... A ver... Aquí... Tiene cosas de almacén... Almacenaje... Caja... Caja abono... Caja de conservas... Es verdad... No he hecho caja de conserva... ¿Y esto qué es? No sé... Todavía... Tengo muchas cosas... Por... Por hacer... Picador industrial... Pues esto... Casco de minero... Me da igual... Ahora mismo... ¿Aire acondicionado? ¿Me lo estoy diciendo en serio? Y refrigerador... Me gusta... Acesorio láser... Plataforma... Metal árbol... Lancha motora... Tengo que hacer una... Exclusión... Tinta en lancha... Me parece... A mi me aparece... ¿No? Tududududududuu... Alá... ¿Mendio térmico? Pues... Más bien... Escopeta corredera... Me queda ya poco... ¿De qué lado remoto? Yo creo de cosas de almacén. Polímero. Gracias Felipe. ¿Cómo estás compañero? ¿Qué más? ¿Qué más puedo lanzar? Muchas gracias amigo por ese follow y por ese like. ¿Cómo estás amigo? Un pozo de agua y ya está. Venga. Notas de exploradores. ¿Cómo puedo ver yo? Vale. Vamos a ver. Me gustaría ver una lista de cosas. Tuberías. Varios. Defensas. Varios. Tiene una base sobre la cual... Exibir cosas. Va. Estructura. Fabricación. ¿Qué me falta? Pósforo. Cristal. Aceite. Vale. Me faltan cositas. ¿Qué hay que meter aquí? ¿El cristal cómo se hace? ¿Cómo...? Vamos a ver. ¿Cómo se hace el cristal? ¿El cristal se hará en el mortero? A ver. Primero de todo, vamos a hacer dos... Cajas por un tubo. Cajas, 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 cajas. A ver. Primero de todo, vamos a hacer dos... Cajas por un tubo. Cajas, 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 cajas. No tengo mucha piedra. Quema fósforo a bajas temperaturas para deshidratar alimentos y matar bacterias. Mantiene... Vale. Necesito... esto. Vamos a hacernos... Dos. Ya tengo mucha comida. Y luego vamos a hacer... Uno. ¿Qué necesitan? Fibra, madera, paja. Vale. Me falta madera. Y paja. Y podría hacerme cuatro. Pues me voy a hacer más. Ahí está. Así que... Una vez hecho... Venimos aquí. Y vamos a tratar de ordenar esto un poquito. Me parece a mí. Es más inteligente. Punto número uno. La comida... Aquí. Tampoco quiero que se pudra toda. Seguro que algo se pudra. Eso lo tengo claro. También necesito que se pudra. Pero... Aquí necesito... Fósforo. Vale. Vamos a transferir esto. Vamos a dejar que se vaya pudriendo esta. No... No hay más. Vale. Necesito fósforo. Y ya está. Vale. Vamos a meter aquí... Decía algo de fósforo. Y vamos a meter aquí... Toda la carne. Vamos a ordenar esto un poquito. Ya que tengo mucha carne... Pues vamos... Ahí. Entonces... En este... Ya... Podría... No se puede mover, tío. Vamos a demolerla. Vamos a demolerla. Vale. Aquí tengo muchas vallas. Que supongo que también... Semilla de estimulante... Se estropearán... Y se pierden. Nada. Las perlas no. Esto que es... Vaya... Las perlas... No. La semilla de limón... Tampoco. Y por qué he subido de nivel, tío. No sé qué he hecho para subir de nivel. Esto... Vamos a... Transferir esto... Y en este... Es el donde ponemos... Las vallitas. No, las narcóticas no. Porque las narcóticas las necesito aquí. Consumibles. Drogas. Es que tengo aquí cositas... Vaya... Estimulantes... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Repelente de insectos. Antídoto menor. A día de hoy... Necesito esto y... Ya está. ¿Qué más tengo en el inventario? Vamos a hacer... Cajitas, tío. Y... Esto... Se me está... Ahí quedando. Vamos a... Transferir esta piedra. No sé por qué necesito paja tía. Así que la voy a quitar. Y, más verdad, creo que tampoco la necesito, ¿no? No, vayas. Estimulantes. Piel... Pelo... Tengo lana... Piel, mira. Piel, sí. Ah, no? Pues no me sirve esa piel. Limones... Que tampoco tengo. Sangre... Y setas raras, mira. Milo rara. ¿Vale? Entonces aquí... Tengo cosas varias. Aquí que tengo... Más... De estas que vamos a quitar. Vamos a hacer unificación... De estas. También necesito aquí. Vamos a transferir. Porque estas me servían, ¿no? Eran estas. Ahí está. Te mantiene despierto, pero te deshidrata. Bueno, eso no mola. Eso no mola. Carajo. La verdad. Vale. Y... Ya está. Realmente... De aquí yo creo que ya. Necesito mucho fósforo, eh. Me parece a mí. Me parece a mí. Necesito mucho fósforo, eh. ¿Qué más? De aquí... De aquí... Ya tengo una vacía. De aquí... Seguimos tres y perlas. De aquí que tengo. Cosas varias. Vale. Puerta de paja... Eh... Me da mucho igual. Las monoturas no tienen. Esto en verdad... Yo creo que lo voy a girar. Eh... Paso. 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 Esto me puede servir. Y esto también. Vale. Entonces... Ahora la cuestión es... Poner las cajas. No se pueden apilar una séptima de otras. Es... Bueno, no es maítica. Vale. No veo. Un carajo. Vamos a intentar... Este inventario es... De cosas raras. Así que... Por ejemplo... Esto... No entra aquí. Pero podemos quitar la piedra. La piel. Y metemos esto. Esto dijimos que lo íbamos a tirar. Y vamos a tratar de... Hacer algo para... Mantener esto... Estructuras. Fabricación. No tengo... Cemento suficiente. Me falta el cristal. No sé cómo se hace el cristal. Ya verdad. Estructuras. Tuberías. Defensas. No. Metal. Esto. Me falta cemento. Vamos a hacer cemento en el otro lado. O debería tener cemento. Es esto. Vale. Pues lo transferimos. Vale. Transferimos el cemento. Estructuras. Metal. Esto... Queda. Tendrá. Aparece. Puedo hacerme... De esto. Pero no vamos a malgastar. Vamos a hacernos... Cuatro. Venga. Tampoco hay que... Malgastar el... El metal. Y por aquí tiene que estar hecho. Ah. Solo se pueden apilar de tres en tres. Bueno. Me da igual. Ahora las voy a usar. Nueve. Suelen en sitios muy altos. No puedo poner... Muchas. Porque no tengo. Ahí está. Ahí está. Esto. Se puede poner. Se puede poner. Se puede poner. Y ahora este. No hay. Vamos. Si, macho. ¿Qué mierda de dinosaurios es? Vale, pero quiero la antorcha, tío. ¿Cómo enciendo la antorcha? He puesto las cuatro antorchas. ¿Debe contener combustible, madera o paja? Ah, vale. Ah, sí, sí. Supuestamente esto también sirve. ¿Puedes usarlas como antorchas? ¿En qué momento, tío? No. No lo entiendo. Vale, en estos momentos no necesito más luz. Pero... Aquí sí. Vamos a poner... Esto... Y vamos a meter... Así un poquito... De luz... Un poquito... Tal, ¿no? Una tortuguita ahí, gracias. Vale. Vamos a seguir fabricando. Navegación. Una brújula. Necesito metal. Normal. Estructuras, tuberías. Metal. No quiero. No quiero. Teresa Maldonado. Muchísimas gracias, verdad. Varios. No. Fabricación... Necesito cristal. ¿Cómo hago cristal? ¿Cómo se hace el cristal en Arc? En Arc... Capilón. El cristal supongo que será con algo de fabricar. ¿No? Teo de 4. Detonador... Del 4. Detonador. Ya he prendido. al fabricarse tal se lo puede dispositivo improvisado requiere 12 puntos de engrama vale, pues nada vale armadura quincina esta es por cuatro creo que a día de hoy no me interesa consumibles no, ¿cómo se hace el cristal? ¿cómo se hace el cristal? coño, y no he puesto el móvil a cargar vamos a buscar aquí me han llamado y me han enterado cristal arc o igual hay que cogerlo es un recurso por aquí puede ser convertido en lentes usado como componentes vale, hay que hay que ir a reconectar solo se puede coger con un pico de metal o ciertas criaturas cristales blancos vale pues nada, vamos a buscar el cristalito ¿no? ok, vamos a fabricar a ver si tenemos esto el caldero me interesa para hacer sopas para hacer sopas y guisos lo del agua me puede puede ser interesante una chimenea me puede ser solo una chimenea no tiene el ambiente extra de velo esto ya hicimos una caña de pescar herrería ya tenemos grande para almacenar objetos esto es lo que necesito madera, paja madera, paja madera, paja necesito madera y paja madera y paja unos armarios grandes es lo que yo buscaba vamos a hacer tres madera y paja eso es lo que yo necesito armarios grandes hombre ya este no tiene nada vamos a ver tengo el resto y este también mira que bien que viene la otra esta vale ya tengo que es que es que es que es la otra la otra que es que es la otra es es que es que es creo que voy a guardar mucho zilex aquí tampoco me interesa tener todo esto lleno de zilex es interesante tengo demasiado zilex igual ahí vamos a transferir aquí zilex y esto que necesita piedra también vamos a transferir piedra y vamos a hacer todo esto lo máximo posible al mismo tiempo podemos hacer nuestro cemento quizás será interesante y todo lo vamos a hacer vamos a transferir aquí todo esto aquí vamos a dejar la piel en la paja y en la madera y en las fibras es que zilex tengo la salva en general tengo mucho vamos a quitarle aquí esto vamos a quitar a nos quedamos ahí la pólvora vamos a meter algo de fósforo aquí vamos a meter aquí Y también un posporito. Y estas al final las voy a tirar. Por lo interesante, más bien 0. Y vamos a ver qué me trae. Y las saquitos. O ni hay algo de armas. Sí, pero no puedo no coger. Debería terminar de hacerme la casa. En verdad te lo digo. Pero pierde agua lentamente. Claro, si no lo reviendas pierde el agua. En este vamos a ver las cosas así más raras. La piel. Y las hogueras. Aquí también van las hogueras. Transferimos. La piel. La vamos a meter aquí. Aún así se me pudre. ¿Por qué se me pudre? No, ¿por qué? ¿Usa forja de aceite y carne cocinada? Para hacer carne cocinada. ¡Ah! ¡Ojito! Vale, 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 vale. Y aceite. No tengo aceite. No tengo aceite. Tengo que... ...conseguir... No estoy bien. Me quedo. Pero por qué tengo aquí esto, que si no... Mierda, no me he traído madera. ¿Y en esta vía madera? Sí, aquí. Aquí sí que había. Vale. Joder, macho, que pudo. Joder, macho, no a ti, no a ti. Aquí necesito... Necesito a Fader. No, no, no. Vamos a ir metiendo el aceite. Y listo. Y vamos a dejar esto subido. Bien, y creo que vamos a ir ya... A pintar. A pintar. A pintar, ah, perdón. A pintar. A pintar. A pintar. A pintar. A pintar. Vamos a ver que nos da esta luz... ¿Qué tal, Marco? ¿Por qué si me...? Joder, si me ha vuelto a reiniciar el directo. Me hago en todos los cagables. Y por cierto, no puedo... cogerlo. Vale, vamos un momento a comer. Estoy deshidratado. Me cago en amar. Estoy deshidratado en verdad no debería poder correr, pero... Me voy a cagar, pero acabo de soltarme. Vamos a comer... Ah, son unas vallas estimulantes, ¿no? Es que me deshidratan. Muchas gracias, Diego. ¿Qué tal estás? Aquí... Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tratar de recuperar las cosas que había conseguido. No son muchas cosas, ya lo sé, pero si puedo no perderlo, mejor. A ver, no creo que esté muy lejos. Había subido por aquí. Había dado lo suyo, eh, a la tipa. No debería estar muy lejos de aquí, en verdad. A la serpientita. Este no atacará. No parecen agresivos. Vamos. ¿Dónde la piedra? Aquí está. Hay que seguir la luz. Vale. Vamos aquí a coger todo esto. Y ya está. Esto lo podemos tirar. Vamos. 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 hola como estas amigo? bueno chicos me voy a ir a la casa lo voy a dejar por aqui no Vale, parece que ese también me iba a atacar Este es el robador ¿Hay alguno más? No ¿Qué es este que tiene? Unas gafas, mira que bien Vamos a picar esto Ya que nos vamos para casita Este es el hijo de perra que me roba Tengo que hacerme más balas Me robó piel Estoy condenado Vamos a guardar topo Aquí guardamos la telecita, la fibra, piel Podría ordenar un poquito Pienes aquí dividido Aquí vamos a guardar el silencio El poco metal que he conseguido Lo plantamos también aquí Vale Aquí podemos plantar la piedrecita Una Unas de carne Vamos a darle al 8 Me queda separado de la pared No me gusta Ahí Y aquí ¿Qué podemos dejar? No, aquí nada Aquí la vais Las vallas Tío ¿Quieres entrar o no? ¿Me deja entrar o no? Ahora Vamos a transferir esto No necesito dos ballestas Vamos a transferir esto y esto Esto también Esto es para fabricar No sé realmente cómo funciona Vamos a transferir las vallas Vamos a transferir las vallas Esto no tiene agua aquí Esto no tiene agua aquí Vamos a transferir el silencio Vamos a entrar en la pared Aquí vamos a agarrir el silencio Vale Vamos a ver Se nos habrá combinado aquí bastante. Pues lo voy a ir dejando por aquí, por hoy. Amigos, 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 lo dejo por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos en directo.